Un extraño libro de historietas que fue encargado por la Unión Europea en 2012 predice con asombrosa exactitud cómo se ha desencadenado la pandemia del virus de la corona. Sin embargo, en este texto propagandístico son los burócratas, que no han sido elegidos por el pueblo, los que salvan al planeta. La historieta, titulada Infectado, fue una producción de la Comisión Europea de Cooperación y Desarrollo Internacional la cual no se distribuyó entre el público en general, sino dentro de las instituciones de la propia Unión Europea. Solo unos cuantos cientos de ejemplares fueron impresos. La sinopsis de la publicación dice, si bien la historia puede ser ficticia, sin embargo, está interesada con información real. Comienza mostrando a científicos dentro de un laboratorio en China que experimentan con patógenos mortales, entonces un joven héroe viaja a través del tiempo desde el futuro para poder alertar a las autoridades sobre la pandemia y entregarles el antídoto, antes de convertirse en el objetivo de los oportunistas de siempre que quieren robar la fórmula y vendérsela a las malvadas farmacéuticas. Muestra a continuación cómo la transmisión del nuevo virus se produce de animales a humanos en un mercado de frescos lleno de clientes y feriantes. Sugiere que el tráfico aéreo mundial intensifica los contagios y expone cómo la Organización Mundial de la Salud fracasa al no poder responder rápidamente para detener la pandemia. También predice medidas de seguridad draconianas y restricciones a las libertades de los ciudadanos, incluido el distanciamiento social, que hacen que la vida cotidiana sea totalmente insoportable. La historia concluye con una audiencia en el Parlamento Europeo en el que se aboga por una mayor cooperación e integración de Europa en los asuntos de salud global y se plantea la iniciativa de una nueva salud mundial. ¿Vos qué pensás, Copira Loco? ¿Será esta una simple y extraña coincidencia? ¿O es lisa y llanamente programación predictiva del personal que trabaja en las instituciones de la Unión Europea? ¿Por qué crees entonces que fue el boom de hace unos años a nivel mundial de las películas de zombies infectados? Para que te vayas acostumbrando y que entonces no ofrezcas resistencia. Y ahora, ¿qué clase de mensajes te querrán meter en la cabeza? Gracias por ver este video y por compartirlo.